¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué hubo le confis? ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavi El día de hoy chicos, estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty World War 2 Que ya les había yo comentado en el gameplay pasado Donde les estaba yo comentando que si ya no iba a subir Rainbow Six Que si ya le íbamos a decir adiós a Rainbow Six En este video, o bueno más bien en ese gameplay Les había yo comentado que precisamente no iba a dejar de subir Rainbow Six Pero si iba a seguir subiendo juegos que sean gratuitos Ya sea bien de la página de Steam Y que también iba a subir un juego, bueno iba a seguir subiendo juegos tipo Shooter Porque pues bueno prácticamente los tipo Shooter me agradan más Y no los de mundo abierto, yo sé que los de mundo abierto también son Shooters Yo lo sé, pero son Shooters de mundo abierto Y bueno ya saben que ahí yo no doy ni una carnal Yo no soy ni una cabrón Y es que de verdad que no me la creo Pero bueno, para aquí entrar el mismo tema señores Así de que espero que disfruten este gameplay De Call of Duty World War 2 En un Team Deathmatch Que bueno ya tenía bastante que no lo jugaba Regresamos a él Y la verdad es que creo que me ha ido muy muy bien Espero que la pasen súper genial Y ya saben apoyarlo con su like Que de verdad los suscriptores que son fieles Siempre son los que están ahí apoyando con sus pinches likes Que la neta güey les agradezco un chingo Todo su apoyo, toda la gente que ve mis gameplays De verdad se los agradezco un montón Así de que pues bueno ya sin más preámbulos Vámonos con el gameplay Vale, 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 confines Ahora sí estamos en lo que es en la partiduca Ay güey, 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 güey Me atoro, me atoro Vale, vale Es que me atoraba, me atoraba, me atoraba Con el pinche cable ¿Qué? ¿What the fuck? No güey Este pinche mapa es como el de No mames güey Este pinche mapa es como el de El de Call of Duty El remasterizado güey Vale y no me lo dieron Ah sí, sí me la dieron güey No mames No mames Es en serio güey Vale, muerto Vale Ok Doble bajita papu No Ole, 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 papu Ole, 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 papu Ole, ole, ole Ay güey Granada, granada, granada Proporciona el juego de contención Uop Uop Uepale 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 Uuuhu Uepale 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 Vale, 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 vale Hay uno ahí arriba Ah cabrón No ve yo No güey, me va a aventar una granada What Piloto de casa en camino Objetivo ametrallado Ah, no me han matado Bueno, tengo granada Uuuh, uuuh Corre, 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 corre Vale, 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 vale Ok No Uuuh Me acaban de salvar mi compa Ya no tengo Ah, ya no tengo Ya no tengo munición Ya no tengo munición Uuuh Uuuh Me ha salvado un chingo Güey No mames Güey Eh Lo vamos a poner Aquí justamente Obstruido Ahí mero No, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué güey? Piloto de casa en camino Objetivo ametrallado Ah, y nada más maté uno güey Que mamón güey Avión de reconocimiento Buscando objetivos Y nada más maté uno güey Que pichis fucking mamadas Vale, 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 vale Pichis masaje Sacre carnal Fin chinhas Sacre ahí güey No mames Uh 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 No mames Uh 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 No mames Linche Este pinche mapa es otro pedo güey No mames Ah, güey, güey, dos, ahí, güey Ahí me aventé dos, güey Y todavía, ah, ya no, güey Sí, mira, todavía me aventé ese carnal, güey, no mames Ay, pues bueno, Kofi, hasta aquí vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy, espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, regálame Lo que es un super like, que ya sabes que Me ayuda bastante, y si eres primerizo Aquí en mi canal, pues bueno, te invito a que te Suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Shutter que estaré subiendo próximamente O ya sea bien, algún directo Muy bien, así de que, pues bueno Confis, yo me despido, y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho, les mando Besos en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavit, y hasta La próxima, confis, recuerden seguirme En mi página de Facebook, y también Seguirme en mi canal de Twitch Que es donde prácticamente hago la mayoría de los Directos, hasta la próxima chicos Chau, chau, a huevo Papu, eh, no mames, güey Música 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 ¡Gracias!